Las cámaras de seguridad graban el preciso momento que los trabajadores se encuentran laborando. La otra cámara externa capta el momento que los tres sujetos, supuestos ladrones, hacen de campana esperando a su cómplice, para así lograr su objetivo. Minutos después de esos movimientos sospechosos, logran ingresar al negocio, tres de ellos amenazando con armas de fuego a los trabajadores. El cuarto sujeto aprovecha en abrir la puerta del carro. Los trabajadores, viéndose amenazados, no pusieron resistencia. Otra cámara graba el momento que uno de los sujetos sospechosos ingresa a la caja y amenaza al trabajador, que ahí se encontraba, y se lleva unas pertenencias en la mano. Finalmente, logran sacar el carro y llevárselo. El propietario, Víctor Arturo Vargas, identificado con DNI 4603-7593, domiciliado en San Martín de Porres, así como figura en la RENIEC. Siendo 20 con 28 horas, se presentó a la comisaría de San Martín de Porres a presentar su denuncia, que manifestó que el día 28 de mayo fue víctima de robo de su camioneta. Con placa A1-G326. Hasta el cierre de este informe, no se ha podido identificar a los sospechosos. Mi nombre es Rita Canisela Martínez, reportera de CICETV.